Ya vio este Perfecto, no hay nada Tampoco Si tu tienes D, tienes que consultar YouTube Perfecto, en el medio no hay nada He empezado, buddy ¿Cómo que no hay nada? He empezado, buddy No hay nada, buddy No hay nada, atrás Me mata, buddy Ay ay ay, me viene por ahí Vuelo, vuelo, vuelo Ve que cae Ay, atrás soy No, buddy Es bueno, buddy Corre Ay Es bueno acá, buddy Te tengo vendido, buddy Bueno, gracias Bueno, gracias Queda uno, está a la derecha Se está viendo con el F5 Si Y yo puedo ver que las otras hagas son transparentes ¿A ti? Si Seguí chifteando De la derecha De la derecha De la derecha De la derecha Yo la verdad que no tengo Pris Así que... Como vea así de fácil para toda la familia